... Vicente Campo Elías, siendo español, comprendió la necesidad de la independencia, luchando desde las trincheras patriotas. Refugiado tras la pérdida de la Primera República en 1812, regresa, sumando tropas en su avance, para juntarse con Bolívar en su entrada a Mérida en mayo de 1813. Lideró importantes batallas en la ruta hacia Caracas, jurando acabar con todos los españoles y luego suicidarse, para que no quedara ni uno solo de su raza. Luis Rivas Dávila, joven merideño que se hace inmortal en el campo de batalla. Herido en la victoria, dice moribundo al extraerle la bala que la llevaran a su esposa como trofeo patriótico. Dejaba este mundo contento y luchando por la independencia. ¡Viva la República!